Y esa mentalidad latinoamericana, profesor, y es la destrucción, es la destrucción, la destrucción en todo sentido. Voy a colocar un dato interesantísimo de cuando llega ese proceso de destrucción al hecho mismo de gobierno. Cuando Chávez llegó al hecho de gobierno, todo, empieza un proceso de destrucción increíble en todo sentido. Pero ahorita Maduro ha puesto una fresita, una guinda en ese proceso de destrucción. Este país que entre lo que se conoce como lo que es el Ministerio de Educación, se ha dado el lujo de tener a personajes como Viola Prietri, como Fernández Morán. Esos lujos simplemente increíbles que serían la envidia para cualquier nación en el espacio del desarrollo de la educación. Este país que se dio el lujo de tener en tiempos modernos algo que se llamó el Ministerio de la Inteligencia y tuvimos de ministro a un hombre simplemente genial, Luis Alberto Machado. Desarrolló todo un proceso para el desarrollo del aprendizaje, algo único, increíble, que es replicado en distintos países del mundo, mientras aquí en Venezuela se engaveta. Este país, Maduro nombra esta semana como Ministro de Educación a una analfabeta funcional, a una mujer que viene de ser gobernadora del estado Monagas, pero ella es una analfabeta funcional. Bueno, y ahorita es la ministra de Educación, es una muestra de todo el proceso revolucionario en toda la extensión, involución, destrucción en todo sentido. Por supuesto, que cómo queda la persona, el político inteligente frente a esa barbarie. Cómo queda el que no es político pero quiere aportar al país cuando esa barbarie consigue espacio político. El problema es realmente grave. Vaya, fíjense que es tan sencilla la respuesta. Esa es la realidad. Pero qué pasa cuando las cosas simplemente se voltean? Qué pasa cuando tenemos hoy un ejemplo como un personaje como Bolsonaro en un país continente como Brasil? Cómo ha cambiado Brasil? Cómo la sociedad se ha ido replegando hacia espacios, siendo el brasilero como es? Cómo se ha ido replicando de nuevo a esas cosas maravillosas de desarrollo propio de cuando se quiere a tu tierra? Una de las cosas más llamativas del proceso de Bolsonaro ha sido que el Brasil volvió a brillar, a brillar de verdad, no a brillar como hacían brillar a Lula para que creyeran que Lula hacía algo. No, a brillar de verdad, a brillar con un esfuerzo completo y por una 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 a pesar de de todo este de todo este inmenso problema que ha significado el COVID. Brasil tiene una lógica y una como nunca se había sentido la presencia brasilera en Latinoamérica. Entonces, si nosotros terminamos de comprender que lo correcto está en que una dirigencia haga lo correcto para poder impulsar y de verdad darle fuerza al motor de lo que significan sus naciones. Nuestras naciones están muy golpeadas porque nuestra población ha sido disminuida, ha sido ovejada, ha sido corrompida, ha sido realmente infantilizada y sobre todo ha sido embrutecida. El asunto es qué pasa cuando se llega a las puertas de liderazgo de una nación a gente que quiere de verdad convertir a su país en algo grande, que quiera hacer de su país un lugar del cual sentirse orgulloso. Entonces, las naciones empiezan a responder, los pueblos empiezan a responder en ese sentido y se va dejando atrás mucha de la basura. Se empieza a censurar lo que es incorrecto y se va creciendo. Yo creo que si bien nosotros estamos hoy como para muchos tomar esa parte del expediente donde dice Latinoamérica se perdió y hay que olvidarla. No, yo creo que nosotros tenemos que entender que la recuperación de países latinoamericanos, en específico en el caso venezolano, es algo bastante fácil de hacer si se quiere hacer lo correcto. En Brasil se está buscando hacer lo correcto gracias a un liderazgo que entiende la necesidad de sentir al país. Lo mismo se puede hacer con Venezuela, lo mismo se puede hacer con Colombia si logra evitar el desastre. Lo mismo Chile lo comprobó bajo el liderazgo del general Augusto Pinochet. Entonces, es tan sencillo como hacer lo correcto para poder avanzar como nación, construir nación, pensar en nación, no pensar en pueblitos, no pensar en reductos vacíos, no pensar en socialismo, pensar en crecer en la salud.